¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viernes de Drog, espero que estén muy bien y hoy vamos a estar reaccionando a Drog junto a Chucky, reloj de arena que me lo estuvieron pidiendo demasiado realmente es la primera vez que voy a escuchar a Chucky, no lo conozco, así que nada, comencemos Pensando en todo lo que se me hizo el tiempo, dejé de lado lo que conseguí siempre pensamos en lo que no tenemos, y lo que tenía lo he dejado ir Allí es donde duele y no haberlo perdido, duele que no lo aproveché Pero no va a volver Y no porque las cosas no me hayan salido Dejaré de ver la vida como el regalo que es Y no sé qué pasó, pero el tiempo me destruyó Y ahora estoy mirando todo bien Y acá de a mí tan solo dependía Crear la felicidad que nunca encontré Es que realmente no sé por qué me está haciendo llorar este tema porque chabón Entró brutal No quise pararlo porque nada, quería disfrutar un poco más Es que realmente tiene razón, más tenemos y más queremos, ¿no? Como que no valoramos realmente lo que tenemos Y esto que acaba de decir Drow Y es que de mí tan solo dependía Crear la felicidad que nunca encontré Me encanta, me encanta este tema Chicos, o sea No sé, y no sé por qué realmente me hizo llorar Y valorar todo lo que yo ya tenía Me ha hecho vivir y vivir es crecer Aprendí a olvidar lo que yo ya sentía Desde ese momento yo me valoré Se va más rápido siempre sin compañía Pero sé que acompañado más lejos iré Pero no voy detrás de ti Ya no pienso correr Estuve un tiempo ciego Pero he aprendido a ver Que yo ya era feliz Y nadie a quien perder Si no buscaba nada Porque solo estaba bien Este chugui es brutal, chabón Ahora que te fuiste Tus pasos suenan triste Pensame en por qué dije Cuídate y no quedaste Y ahora que volviste Qué bueno que viniste Bendita soledad Porque estaba extrañándote Yeah, yeah Dios ¿Por qué me matas con tus pasos lentos? Viviendo por fuera y muriendo por dentro El tiempo es como arena entre tus manos Por mucho que las apriete Se te escapa entre los dedos Los años no curan Me hacen más experto Pa' ver venir la mierda De quién crees que jamás iba a hacerlo Y pueden fallarme Que no so estoy de acuerdo Pero la segunda vez Si es culpa mía No van a robar mi tiempo ¿Cómo? Chabón Es verdad Podés perdonar dos veces Pero ya la tercera Ya es como que Toman de boludo Y también Obviamente Se vale perdonar Y que cada uno Siga su camino Creo que Esa opción Es la más Es mejor para ambos No me sale La otra palabra Que iba a decir Sienta que te mientan A la cara Como se sientan a tu lado Y te sonríen Como si no pasa nada Como confías de nuevo Si fallas Como convierten años En segundo En un minuto Y todo estalla Le pego la vuelta Los problemas Para enterrarlos con tiempo Como en un reloj de arena No vale la pena Según que gente El tiempo es oro Malgástalo sabiamente Pero no Que buena frase El tiempo es oro Malgástalo sabiamente Que buena frase chabón Es Wow Es que La voz De estos dos Son Brutales chicos Que bueno Que viniste Bendita soledad Porque estaba extrañándote Chucky Hidro Reloj de arena Instrumental Por Chucky Mira Que buena Instrumental Qué buen tema chicos La instrumental Me encantaba demasiado Chucky No sé si tendrá Más instrumentales Es increíble Realmente me dejan Sin palabras Los temas De Draw Literalmente Es un Uno de esos temas Que volvería a escuchar Una y otra vez Porque Literalmente Me ha encantado demasiado Tenían razón Con decirme Nati Rex en el reloj de arena Que está muy bueno Y realmente Es espectacular Una letra De la gran hostia La voz de ambos Una bomba Y realmente Me encantó Esa frase Que dijo Chucky Me parece que voy a terminar Mis videos Con esa frase El tiempo es oro Malgástalo Sabiamente Wow Nunca había escuchado Esa frase Y Muy cierto No tengo No tengo más Nada que decir Me ha encantado Demasiado Y aparte Que tuviera Esos dibujos También me encantó Muchísimo Es como que le da Otro Otro toque No sé Cómo decirlo Y nosotros Nos volvemos A encontrar En un próximo Viernes De draw No dejes de sonreír Y disfrutar La vida Y recordar Que el tiempo es oro Malgástalo Sabiamente Bye Water Yo Luego Esto Vamos Gracias por ver el video.